Música Conozcamos y leamos la hora y media, contenido 5.2, gracias a ustedes, seguimos en la unidad número 10 y vamos a leer nuestro pre-saber o nuestro analiza, te saluda Prof. Gerald en este instante, empezamos. Observa las actividades que realiza Juan, a qué hora se levanta, a qué hora desayuna y a qué hora llega a la escuela. Bueno, vemos acá la hora que se levanta es a las 6 de la mañana en punto, ¿ya? Luego vemos por acá que el desayuno, la aguja larga apunta el 6, observa, es esto, y la aguja corta apunta entre el 6 y el 7. Entonces, Juan desayuna a las 6 y media. Y luego, Juan llega a la escuela, mira, a las 7 en punto. Concluimos, cuando la posición de la aguja corta, la aguja corta, está entre dos números, la hora la indica el número menor. Y cuando la posición de la aguja larga está en el 6, leemos la hora y media. Bueno, vamos entonces a la práctica. Escribe la hora que muestra cada reloj de una sola vez. Fíjate, tengo acá las 10 de la mañana o las 10 y media. En el siguiente sería la una y media. Y en este caso sería las cuatro y media. Ahí está para literal A, B y literal C. Vamos entonces. Dibuja la aguja faltante de modo que el reloj que marque la hora indicada. Ok, veamos. Las tres y media. Ya tengo la aguja que marca los minutos en el 6, en A, B y C. Los tres casos. Entonces, voy a dibujar la aguja pequeña y va a marcar aquí las 3, las 7 y lo que es la 5. Entonces, la aguja estará, fíjate, entre 3 y 4. ¿Ya? La otra aguja estará entre 7 y 8 y la otra aguja estará entre 5 y 6. Luego, dice, dibuja la aguja del reloj que marque la hora indicada. Dos y media, nueve y media y doce y media. Si tú te das cuenta, ya la aguja que marca las horas ya están. Solamente voy a marcar la hora que indica la media, es decir, la aguja donde llega al número 6. Ahí está. Lo que nos faltaba para que marque la hora indicada. Después de eso, vas a resolver en casa. Lea y escribe la hora exacta que se muestra en cada reloj. Cada una de ellas se presenta una hora. Acá presenta la hora. Por ejemplo, aquí sería la nueve y media. Ya, luego en las siguientes tú vas a marcar, vas a escribir la hora. Luego dice, dibuja la aguja faltante de modo que el reloj marque la hora indicada. Once y media, una y media y siete y media. Los tres reloj están marcados. La hora, los minutos. Tú vas a dibujar la aguja que marque la hora. Y luego, para los otros casos, ahí tenemos los tres reloj marcan la hora y tú vas a colocar los minutos. Es decir, la aguja más larga que va a marcar aquí el número 6. Bueno, así finalizamos este contenido. Muchas gracias. Un abrazo para todos.